¡Suscríbete al canal! Siéntate. Sí. Estela. Estoy en problemas. ¿Qué tienes? Jano y yo teníamos un viejo sueño de chicos. De irnos a Estados Unidos. De quitarnos a vivir allá. Martín, ¿quién es Jano? Jano. Un amigo de la infancia del barrio. Él salió hace poco de la cárcel y... Y con unos patas suyos... Secuestramos a un empresario. Y el hijo de puta se murió. ¿Tú lo mataste? No. ¿Qué necesitas? Un lugar donde esconderme. Quédate si quieres. Quédate si quieres. Seré una puta, como tú dices. Pero yo no asesino, gente. ¿Qué? Jaime me dijo que andas haciendo con él. Pero no, 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 no. No puede ser. Jaime se equivoca. No sería la primera vez... ¿No puedes dormir? ¿Sabes? Lo mejor será preferir cualquier cosa cuidando. Anda. Anda, ve por ella ya es la hora. Sí, Ana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sufrir como ellos. Sí, paso por mi hermana a la academia y luego voy por ti. Qué bien. No te apuestes. La vengo a traer primero. La vengo a traer primero. Sufrir. ¡Suscríbete! Señora buena, ¿sabe dónde vive el pintor? ¿Buscas a don Pedro? Sí, el viejo, él, el viejo. Vive en el 203, pero ha salido. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¿Cuánto quieres por todo? ¿Tres mil dólares? ¿Tres mil dólares? ¿Estás loco? A lo sumo te puedo dar 200 soles. Deme dos mil, tío, ¿ah? Y nos vamos contentos los dos. ¿Qué dice, mister? Estas pinturas ya perdieron su valor. Eso es lo que vale. Mira, tú una vida de chamba. No me vas a tirar al piso así, pues, con 200 lucas, tío. No, no, no. Son mejores que todas esas. Llévate tus pinturas, por favor. Llévatelas. Llévatelas. No las quiero. Oye, oiga, ¿qué hace ahí? Salga. Deja. ¿Qué cosas? Sal de ahí. Deje o llamo a la policía. Oye. ¿Dónde está el billete contra tu madre? Habla. No tengo. Habla, mierda. Dime, ¿dónde está la plata o te quemo ahorita, viejo mierda? Ay, ya. ¿Esto es todo lo que tienes? No tengo nada más. No te mientas, mierda. No me mientas o te quemo. Eso te pasa por pendejo, viejo de mierda. A mí. No te mientas, mierda. No te mientas, mierda. No te mientas, mierda. ¿Qué hay? Está el guagua. Guagua. ¿Qué quieres, guagua? Necesito que me ayudes. Préstame algo de plata, por favor. La mancaja me va a caer en cualquier momento. ¿Y para qué mierda vienes acá? Te juro que te voy a volver todo, te lo juro. Me han hecho una trampa, ¿entiendes? Tengo que zafar antes que me hagan la cagada. Tu pata mudo te vendió, ¿no? Y seguro que les ha dicho que tienes el billete del secuestro. Es un concho a su madre. Guagua, guagua. Tengo un plancito para hacer billete. Ayúdame y te quedas con todo. Te quedas con todo, jefe. Es una movida rápida, el toque, segura. No puedes... Tú estás jodido, huevón. ¿Sabías que el mudo trabaja con la policía? Ahora tienes a todos detrás tuyo. Guagua, guagua, no me dejes decir, por favor. Estoy cagado. Dime qué hago, puta madre. Por favor, dime qué hago. Irte, pe, huevón. ¿Qué más? Yo no te conozco. Gracias.